Hoy, recuerdo que hace nueve años, llegaste a mi vida, y en medio de dolor, tristeza y vacío, fuiste mi razón de volver a retoñar, juntas con tus hermanas, ustedes hicieron de ella otra mujer, una fuerte y valiente mujer. Ella te ama mucho, porque con vos, en estos nueve años, conoció el amor, la felicidad, la lealtad y la confianza, te deseo todo lo mejor del mundo, hija mía. Que Dios y Jesús, el Mesías, te ayuden a llegar a la cima del éxito, para alcanzar todos tus sueños y metas. Mañana, cuando tu madre ya sea una anciana, débil y quizás con su cabeza llena de alucinaciones, nunca olvides que a vos y a tus hermanas, ese corazón todavía las ama. Porque ustedes son la razón, de su vivir, que no pasen por olvidadas, las enseñanzas de humildad, respeto, amor a Dios y al prójimo. Hoy, madre te desea un feliz cumpleaños, amor de su vida. Y que cumplas muchos, 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 muchos años, muchos años más. Te ama tu mamá, Calia Caldera.